En cambio, ahora no hay problema, porque si usted ya lo tiene el arco de esta manera y lo hace girar alrededor del eje X, entonces esto da la vuelta completa y genera toda la superficie. Y no se está cruzando con ninguna otra gráfica que esté. Porque al momento de girar, la curva tiene que barrer todo, ¿no? Dar la vuelta completa. Y no puede cruzarse con otra parte de ella misma. Entonces esa es la gráfica. Entonces ahora sí, como ya sabemos que esa es la curva, la vamos a hacer girar alrededor del eje X. Al hacerla girar alrededor del eje X, ¿qué va a formar esta semicircunferencia si gira alrededor del eje X? Una esfera, una superficie esférica. Así, eso es parecido a lo que ustedes veían en Soles de Revolución. Ustedes tienen una semicircunferencia, la hacían girar alrededor de su diámetro, que eso es lo que está ocurriendo aquí, se forma una superficie esférica. Entonces esto da lugar a una superficie esférica. Y vamos a tener, bueno, aquí hay, el problema es que aquí como que se deforma un poquito porque está en perspectiva, ¿no? Hay que tratar de dibujarla de la manera más sencilla. Ahí tenemos, ¿no? Más o menos. Como esto está en perspectiva, entonces por eso es que a veces hay que tener cuidado como se la dibuja, evitar estas puntas porque la superficie esférica es totalmente suave. Entonces aquí está el 1 del radio, acá en la parte de arriba también 1, bueno, y por acá también en la parte de abajo, 1, ¿no? Perfectamente simétrica. Entonces esta superficie que ustedes ven aquí, con la forma esférica, es porque esta semicircunferencia giró alrededor del eje X. ¿Ya? Ahora, en el caso de la esfera, como es simétrica, se obtiene la misma gráfica si usted deja X cuadrado más Y cuadrado, o si usted deja Y cuadrado más Z cuadrado como estaba aquí, o si usted deja X cuadrado más Z cuadrado. Se obtiene lo mismo. Entonces la superficie esférica, el elipsoide, el paraboloide, el cono también, el cono, el hipereboloide de una hoja, todas ellas son superficies cuadráticas que también se las puede considerar como superficies de revolución. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué es la gráfica? Ejemplo 4. ¿Qué es la gráfica de Y cuadrado más Z cuadrado menos Z cuadrado de X igual cero? X va de cero al pi menos. Por ejemplo, le ponen eso en el examen, ¿verdad? Bueno, y aparte le piden que vea las trazas con los planos coordenados, o que dibuje trazas con otros planos, etc. Pero si no tengo ni la gráfica, peor voy a tener una idea de cómo están las trazas. Una pregunta es que bosquejen esa gráfica, hagan el bosquejo de la gráfica de esa superficie. Es una superficie, porque va a haber un conjunto de puntos que satisfacen la ecuación. Entonces, ¿cómo la graficarían? Esa tampoco se la puede considerar como una superficie cuadrática, porque tiene un seno cuadrado. ¿Qué es eso? Seno cuadrado de X. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Claro, tratar de escribirla de la forma de superficie de revolución, cualquiera de los tres casos, que se ajuste. Por ejemplo, en este caso, se ajusta si lo ponemos de la forma Y cuadrado más Z cuadrado, igual seno cuadrado de X. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Buscar la manera. Ahora, claro, habrá casos en los que no se puede hacer eso, simplemente no es una superficie de revolución. Habrá que graficarlo de otra manera. Entonces, Y cuadrado más Z cuadrado, igual seno cuadrado de X, ya cumple con la especificación que está dada en la definición. Uno de los tres casos. Entonces, ahí se ajusta a uno de los tres casos. ¿Cuál será el siguiente paso? Identificar la función f de X. En este caso, ¿quién sería f de X? Ya. Claro. Y siempre debe ser una cantidad positiva. En ese intervalo no hay problema. Entonces, si no, habría que poner valor absoluto. Pero en este caso, en el intervalo de 0 a pi medios, el seno es positivo. Y f de X igual seno de X ya me da una pista. ¿Verdad? Con X menor o igual que pi medios y mayor que 0. Entonces, esto me dice cuál es la curva que debo graficar. Y en qué plano lo debo hacer. En un plano donde X sea uno de los ejes coordenados. Puede ser en el plano XY o puede ser en el plano XZ. Inclusive, para que ustedes comprueben que sale la misma gráfica, vamos a hacerlo en cualquiera de los dos planos. Porque ya varias veces yo les he mencionado eso, ¿no? Da lo mismo graficar en uno de los dos planos, siempre que ese plano tenga en común el eje coordenado que corresponde a la variable independiente. Miren, ustedes pueden graficarlo en XY. O pueden graficarlo en XZ. Si lo grafican en XY estarían diciendo que Z es la variable dependiente igual al seno de X. Y entonces, grafican esta porción de aquí que corresponde, ¿no? Sería esto, ¿no? Ponerlo un poquito. Así. Ya. Porque recuerden que esto es... Aquí está cero, aquí está pi medios. La forma del seno, ¿no? De ahí se supone que esto viene bajando. Ahí, más o menos. Ya. Esta es la porción que corresponde a la condición dada. Y si alguien quiere graficarlo en el plano XY, no hay problema. También lo puede hacer en el plano XY. Si lo grafican en el plano XY, estaría diciendo que Y es la variable dependiente. Y es igual al seno de X. Y como Y es igual al seno de X, lo graficaría así. Como aquí está en perspectiva, ahí, por ejemplo. Y aquí está pi medios, ¿no? Y cero. Eso sí lo quiere graficar en el plano XY. O sea, es la misma curva, pero aquí la hemos graficado en el plano XY y ahí la hemos graficado en el plano YZ. Y como la variable independiente es X, el siguiente paso es hacer girar la curva alrededor del eje X, que corresponde. En este caso corresponde el eje X. Entonces, si usted hace girar esto alrededor del eje X, se le forma la superficie de revolución cuya gráfica la han pedido bosquejar. Esto gira y da lugar a una circunferencia. Lo de acá gira también y así sucesivamente. Una bandejita, ¿no? Aquí hay que tratar que las uniones empaten, ¿no? Ahí. Entonces, esa es la gráfica. El conjunto de puntos que están aquí. Entonces, aquí están todas las circunferencias, infinidad de circunferencias que han girado, ¿no? Alrededor del eje X. Y la persona que lo hizo en el plano XY ahora hace girar esta curva y obtiene exactamente lo mismo. Este punto va a formar aquí una circunferencia, el de acá también y así sucesivamente. Y tiene la misma... Es la misma gráfica, pero es la misma. Eso es que yo me refiero cuando digo es indiferente en qué plano escoja. Lo que usted tiene que hacer es escoger un plano donde la variable independiente sea uno de los ejes coordenados. Vamos a ver un ejemplo de regiones. Ejemplo 5. Grafique el conjunto Q dado por XYZ elemento de R3 tales que tenemos que 0 menor o igual que Z y Z menor o igual que 2 menos X. X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Entonces, todo esto que estamos viendo de gráficas es justamente para llegar a un objetivo o a una meta más grande que es la de poder representar regiones, regiones en el espacio. Poder interpretar las regiones implica bosquejar cuáles son las gráficas o los o los límites reconocer si ese conjunto efectivamente está acotado si es vacío o si es unitario porque puede ser que sea un conjunto vacío entonces todo eso hay que saber reconocer porque a veces hay problemas en los que le dan a uno una región y resulta que esa región no existe es decir, es un conjunto vacío entonces no tiene sentido aplicar ninguna definición o hacer algún cálculo sobre esa región. Entonces, para graficar el principio que se aplica es el mismo ver las fronteras los extremos por ejemplo Z igual 0 ese es un límite Z igual 2 menos X ese es otro límite y después usamos las otras condiciones X cuadrado más Y cuadrado menor o igual que 1. Entonces, ¿qué tenemos en la condición Z igual 0? por ejemplo, ¿no? Z igual 20